La predisposición de estar tanto el presidente de Miguel Grau, queremos haber estado de acuerdo con lo que puede retirar. Para poder coordinarlo, para que no manore la pista. No, 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 agradecemos tu iniciativa. Muchas gracias, bendiciones. Una acción de supervisión a los trabajos realizados en la organización Miguel Grau Primera Etapa se realizó con la presencia de la autoridad municipal, miembros de la empresa constructora y autoridades vecinales. Primeramente agradecer a Dios siempre por un día más de salud y como usted está constatando, la presencia de los contratistas, de la constructora, de los presidentes, del presidente vecinal, los demás integrantes de la junta vecinal y mi persona, conjuntamente con los regidores, la regidora por Roma, el regidor por Casagrande, preocupados, pero a la vez encontrando las soluciones alturadas conjuntamente con el respaldo, el aprecio y la predisposición de los vecinos para que esta obra se lleve de la mejor manera. Y una obra que por mucho tiempo esperó Miguel Grau y ya gracias a Dios se está haciendo realidad y que quede de lo mejor, tanto para los vecinos como Miguel Grau, como para también en el tema del municipio, quedemos todos contentos. El alcalde Francisco Fernández saluda el compromiso que la empresa constructora tiene con algunas situaciones que se pudieron observar y que se presentaron, inclusive con un tema de salud de un trabajador. Claro, también estamos acá presentes por el tema del amigo que sufrió el accidente el 8 de enero, el amigo Ponce, en el cual la empresa está asumiendo la responsabilidad total en su recuperación y en su rehabilitación. Y muestra de ello es que hoy día también le he invitado a la constructora para que in situ podamos conversar con el amigo accidentado y también él nos manifiesta su preocupación que algunos gastos están corriendo por cuenta propia y el representante va a asumir esa responsabilidad. Levantar algunas observaciones era la principal motivación, tal como se indicó en la reciente reunión celebrada en el despacho municipal. Como usted puede apreciar hay postes desde el tiempo de la empresa o el tiempo de cooperativa que ya no cumplen ninguna función y por el contrario es un riesgo, es un riesgo por los años que tienen y también el tema de las ranflas que se está coordinando conjuntamente con algunos vecinos que por el tema social o el tema que tienen al padre o la madre de mayor edad delicada o con problemas mayores de discapacitación se lo está facilitando una ranfla. En la parte final sostiene que es importante que la vecindad comprenda la necesidad de algunos cambios para mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, le pediría que tenga toda la calma, toda la esperanza que se va a hacer un trabajo bien, al menos garantizar de mi persona más días voy a estar por acá, voy a venir más seguido a supervisar con mis regidores para que esto marche bien y quede una obra que verdaderamente valga la pena y una obra para mejorar la calidad de vida de todos los moradores de urbanización. Miguel Grau, primera etapa. Tiene que dar a un acuerdo combinativo, equitativo, correcto para ambas partes. O sea, acá tiene que estar la atractividad de parte de ustedes y también la tranquilidad de parte de la gente que lo dice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!